Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los alimentos agresores siempre avisan. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. En varios episodios anteriores he venido hablando de uno de los descubrimientos, pues pienso yo que para mí es de lo más importante que hemos logrado hacer en el tema del metabolismo y es el tema de los alimentos agresores. Hay cantidad de personas que estaban muy enfermas que al descubrir y eliminar los alimentos agresores que le estaban agrediendo, de momento se mejoraron. Gente que se le mejora el estado emocional, gente que se deprimían que ya no se deprimen, gente que tenía problemas de nódulos en la tiroides que cuando removieron de su dieta los alimentos que le agredían ya los nódulos se rompieron, gente que no dormía que ahora duerme, gente que tenía estreñimiento que ya no tiene estreñimiento. O sea que hemos estado viendo durante todo este último año y medio, 2 años desde que empezamos con el tema del libro de diabetes. Cuando estuve lanzando el libro de diabetes en el 2014, pues me tuve que poner a investigar mucho sobre el tema de la glucosa y ¿qué le subía la glucosa a un diabético? Pues yo sabía que el exceso de carbohidratos le subía la glucosa, eso se sabía, el pan, la harina, los alimentos tipo E como nosotros llamamos, ¿verdad? Pero había otros factores, un diabético pasa un mal rato, pasa estrés y le sube la glucosa. Y luego descubrí casi sin querer que hay unos alimentos que nosotros llamamos alimentos agresores, que son alimentos que el cuerpo suyo no los quiere y todos somos distintos. Por ejemplo a mí personalmente me agrede el chocolate, me agreden los lácteos, todo lo que tenga que ver con la leche, con los lácteos, inclusive el queso, me agrede el cerdo que era de las cosas que más me gustaba, me agrede el arroz, eso me agrede pero espectacular. Yo me como un poquitito de arroz así, no tiene nada que ver ni con la cantidad y la azúcar se me trepa como un diabético, ¿no? Mi esposa le agrede los camarones, a mi mamá el aguacate y así, o sea que unos casi no pueden, he visto gente que inclusive les agrede el pollo, otros el pavo y así. O sea que ese tema de los alimentos agresores abrió la puerta a resolver una cantidad de enfermedades y situaciones que de otra forma no tenían solución. Así que con la ayuda de un glucómetro una persona puede detectar cuáles son sus alimentos agresores. La persona no tiene que ser diabética para usar un glucómetro, los glucómetros se consiguen donde quiera y la subida vertiginosa de la sangre le dice usted algo. Ahora, la sangre, los niveles de glucosa en la sangre nos dicen mucho, nos dicen mucho. Me voy a dar un pinchacito aquí, nada más que para enseñarle cómo se hace. No le tenga miedo si usted no lo ha hecho, porque francamente no duele nada. De hecho el pinchacito es tan y tan tonto, el truco es que nunca se debe tomar en la yema, sino siempre por los laditos, ¿no? Los laditos hay pocos nervios y no se sienten, ¿no? Déjame ver si me pongo aquí. Ok, vamos a ver, ya lo tengo aquí, ok. Eso sale una gotita de sangre ahí, no duele nada. Uno recoge la gotita, está buena, ok. Vamos a ver cómo está la sangre de Frank. Ok, aquí vamos a ver, ¿cuánto dice ahí? 75. 75, ok. Está chuchín, está en un nivel bien bueno, ¿no? Este, para uno engordar, tendría que estar la sangre generalmente sobre 100, o sea 75, 80 por ahí, usted jamás va a tener obesidad, no la puede tener, ¿no? Porque para poder engordar necesita que la glucosa suba. Si no sube, no sube la insulina y si no sube la glucosa la insulina usted no puede tener grasa. Así que por esto es que este tema, ¿verdad?, ha sido de tanta importancia. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes específicamente ahora es que esto es una herramienta que le permite usted saber si usted está consumiendo alimentos agresores, no solamente descubrir cuáles son, que se explica en otros episodios, descubrir. Y eso es lo que le quiero explicar en la pizarra, fíjense, mire. Lo que se ha descubierto es lo que hemos visto, ¿verdad? Hay estudios en el libro de diabetes, que por cierto ya está disponible digitalmente, lo consigue en Amazon, en los sitios que venden libros digitales, Diabetes Sin Problemas existe digital. La ventaja de la versión digital es que los enlaces a los estudios clínicos están vivos. Quiere decir que usted, usted ve que yo le doy una información, se lo explico así en arroz habichuela, como decimos nosotros, o en peritas y manzanas, como dicen los mexicanos, en palabras sencillas, pero siempre le doy la referencia de donde yo saqué esa información. Y usted puede tocar ahí y va para la referencia y usted la puede leer. O sea usted puede dar cuenta si lo que le estoy diciendo es verdad o no es verdad o si está avalado en la ciencia o no está avalado, ¿no? Pues el Diabetes Sin Problemas, como es un libro con 842 referencias clínicas, pues es bueno tener la versión digital porque sobre todo si usted… La versión digital, la que se consigue siempre es la versión grande. Esta versión abreviada es solamente la versión impresa, pero la versión digital siempre es la grande, la profesional, que tiene todo el material de diabetes más todas las enfermedades asociadas o relacionadas a la diabetes, ¿no? Estudiando el tema de la diabetes, pues fue que encontré este tema y una de las cosas es que vi, hay estudios que los va a ver aquí en el libro de diabetes, que demuestran que cuando la glucosa está en 85 miligramos por decilitro o más, pues es cuando más daño va a tener el cuerpo a través del tiempo. Cuando la persona está en 85, está en 84 miligramos por decilitro o menos, ¿verdad?, pues en ayunas, pues esa persona no va a tener daño o va a tener muy poca posibilidad de daño. De hecho el aumento en los daños predecibles es por la glucosa en ayuno, ¿verdad? Ayuno es la glucosa que usted se toma con un glucómetro al despertar y antes de empezarse a mover y antes de lavarse los dientes y antes de desayunar y nada. O sea usted se despierta, tiene glucómetro ahí, se toma su… esa es la glucosa en ayuno, antes de desayunar y antes de empezarse a mover, porque inclusive cuando usted se empieza a mover la glucosa empieza a salir del hígado y demás. ¿Qué pasa?, un factor predictor para usted saber si está comiendo alimentos agresores, si usted está teniendo problemas que no le baja la barriga, que no le baja el abdomen, usted puede sospechar fuertemente, está haciendo dieta y no le baja la barriga, no le baja el abdomen, usted está comiendo alimentos agresores. Porque una de las cosas que más causan los alimentos agresores, que le agreden el cuerpo es que le obligan a sacar la barriga para afuera, es la grasa abdominal. Así que si está teniendo problemas para reducir la barriga, el abdomen, la barriga, la panza, sospeche grandemente de que está comiendo algún agresor. Por ejemplo yo desde que deje de comer arroz y deje de comer cerdo que me dispara la glucosa y el chocolate, pues seguida la barriga se me bajó y todo pues me cae bien mejor ahora. La forma en que funciona el cuerpo, ¿verdad?, es que el hígado está aquí, el hígado está aquí al lado derecho y el hígado guarda una sustancia que se llama glucógeno. El glucógeno no es otra cosa que glucosa deshidratada, es una glucosa que parece como una papa majada, parece como un puré de papas, ¿no?, y eso el cuerpo cuando tiene estrés lo dispara hacia afuera para convertirlo en glucosa para que el cuerpo lo pueda usar, es como el tanque de reserva de glucosa, es el hígado, ¿no?, así que si usted observa que su glucosa está en 85 miligramos por decilitro en ayuno, ¿no?, usted puede estar seguro que si está en 85 o más, usted está comiendo alimentos agresores. Si está en 84 miligramos por decilitro o menos, lo más seguro es que no la está consumiendo, ¿ok? Ahora, fíjese que los rangos que utilizan los médicos para saber el valor de la glucosa en ayunas es que, por ejemplo, si su glucosa está, por ejemplo, entre 70 y está de 70 a 99, pues según la medicina usted está normal. Yo le estoy diciendo que usted no está normal nada, porque si está en 85, usted está comiendo alimentos agresores y le puede desarrollar hasta una diabetes, porque la glucosa se dispara cuando uno consume un alimento agresor. Ahora, en la medicina de 70 a 99 supuestamente es normal, porque le estoy explicando que no es normal nada. Si le está saliendo 90 o algo así, usted está comiendo agresores y debe encontrarlo antes que le revienta una diabetes. Cuando la glucosa en ayunas está de 100 a 124 se llama prediabetes. Esto es lo que llaman prediabetes, de 100 a 124 en ayunas. Y cuando la glucosa está en 125 o más se llama diabetes. Así que si usted se pone curioso, sería muy interesante que usted se tome la glucosa en ayunas y usted sepa si es que está comiendo alimentos agresores, si es que ya está prediabético o inclusive puede usted mismo descubrir que está diabético. Ahora, una vez que usted remueve los alimentos agresores, que va a haber episodios que le explican cómo encontrarlo y sobre todo va a haber mucha información sobre el sistema para descubrir sus intolerancias a sus alimentos agresores en el libro Diabetes Sin Problemas, pues usted puede hacer que esa glucosa esté siempre 84 o menos. De esa forma usted sabe que no está dañando el cuerpo, que no le va a dar un cáncer, que no va a perder la vista, que no va a perder los riñones, que no va a perder la potencia sexual y que todo va a funcionar bien. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!